Arranca Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron enredado con una domi Ya tengo un tigre que me saque para el cielo y que eres De ti ya me olvidé, ya me olvidé Así que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo se que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no tengo a ti Me puse rica y a ti no te gusta Te como el cangrita Lo que paso, paso Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano pero este no A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo Homero no va a joderme otro verano Homero no va a joderme otro verano pero de una vez Homero no va a joderme otro verano Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Arranca por carajo Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Y a tu falso amor no va a joderme otro verano